¿Qué es lo que hay gente? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal, esta vez estamos con un nuevo videito de Warwick Y nada, vamos a jugarnos una partidita con el Warwick, con el motorcito, vamos a ver que onda, vamos a ver que onda De momento nos toca con un trun del jungla, bastante complicado ese matchup y vamos a ver que tal Vale, de momento vamos a hacerlo de siempre, vamos a poner un War y vamos a vaquear Punto importante que decir, básicamente Warwick fue el campeón con el cual conseguí más elo, Grandmaster tocando Challenger Era OTP Warwick, era una locura, yo siempre soy de las personas que dicen que si quieres conseguir mucho elo es mejor ser OTP al principio Y ya luego ir jugando otras cosas porque ya vas a entender un poco más el juego si eres OTP, ¿no? Y bueno, Warwick la verdad es que ha cambiado mucho, recuerden que en esta temporada fue donde metieron todos estos nuevos itens Y aparte, esto es muy importante con Warwick y ahora cuesta más porque al principio comenzaba, se armaba de forma diferente básicamente El caso es que está muy complicado Warwick en la jungla actualmente, pero para elo bajo si sigue siendo un muy buen champion Si eres OTP en elo alto le vas a dar un buen rendimiento, pero siento yo que antes estaba mucho mejor Warwick la verdad es que antes era una locura, de hecho era uno de los junglas del meta se podría decir Porque estaba muy broken, ya luego vino la nueva season y decayó un poco, de hecho lo dejé de jugar Era el top 1 de LAN, llegué a ser el top 1 de LAN y ya luego lo dejé de jugar y bueno Vamos a pasar a explicar un poco lo que son las habilidades, aquí es Maiteo para llegar de una vez a que el sapo tenga 50 de vida Y así lo hago mucho más rápido, vale ahora les explico rápidamente Tenemos la pasiva de Warwick que lo que hace es que Warwick inflige daño mágico Inflige daño mágico y también se cura Uy, y también se cura cuando está por muy, no sé, 50% o 40% debajo de la vida Se comienza a curar, como pueden ver esto que me hace atacar muy rápido es la pasiva de la W Básicamente cuando un enemigo está por debajo del 40% de vida Se comienza a curar y a pegar mucho más rápido Este es el passing inicial que todos deberían de comenzar a hacer luego aquí Y comienza a invadir o a hacer cosas porque Warwick es un campeón que a esto le cuesta mucho hacer esto Y hacer esto ya que no tiene a OE, son como... Para hacer la jungla solitario es muy bueno pero ya para lo otro es complicado Luego tenemos la Q que, la Q es 2, tenemos un dash y la dejamos presionado Que de hecho si se flashean, si se flashean el enemigo lo puede seguir con la Q presionada Y luego está la Q que es como cortando un poco la animación A ver, podemos ir, vale, tenemos al trun de la arriba que se hizo casi el mismo passing que yo Vamos a ver si podemos gankear a Corki, es un poco peligroso el gankeo de Corki Pero ahora mismo no tengo nada que hacer y con Warwick hay que estar... Hay que estar jodiendo mucho Y bueno, después está la Q que es así Aquí tiramos el fear Tenemos la Q que es así que es sin el dash, se podría decir Corremos rápido por la W, de hecho maciamos hasta W, es la habilidad que se nos desea Vale, quiero ir aquí Cuidado que está aquí, está ahí Vale, esto va a ser un 2 para 2, eh, porque está trumbado Aquí lo que vamos a hacer es que cuando él meta el dash le seguimos Esto, esto va a flashear Vale, se muere Vale, eh, creo que traes algunas mal, vale Si le quieres flashear a este, vale Si flasheaba para donde este, ahí justo podía irme con la Q Como vieron ahí la mecánica, él dashó, yo tiré la Q presionada Y básicamente lo que me deslice con él, que es muy, muy bueno Este campamento es algo que no suelo hacer Suelo seguir gankeando o haciendo cosas Pero ahora mismo en el mapa está todo muy tranquilo Aunque puedo diviar ahí Lo que pasa es que ya viene Blizzcrank, o no No sé dónde está Blizzcrank, Blizzcrank supongamos que vaqueó Pero eso, eh, con Warwick es como que en el primer vaqueo lo más óptimo En el primer, en el primer side de la jungla En el primer donde te estás moviendo, haciendo campamentos Antes de vaquear Tienes que tener esto, si o si Si no, te va a ir muy mal en el tema de limpiar campamentos y esas cosas Vale, quiero ir aquí, quiero ir aquí Es que esto está muy free, no sé si está FK Quiero pa' mí Quiero que el gameplay sea divertido Y ese flash fue innecesario, básicamente me quiero fedear Vale, vale, no está FK el... Estaba muerta, eh Eso fue un poco innecesario Pero me quiero fedear muy rápido para que el gameplay sea divertido Luego tenemos la E de Warwick Que básicamente es como que me pongo en una forma de... Vale, esto por aquí Me pongo en forma... En forma como que me cubro, ¿no? Y reduzco un montón de daño De hecho aquí dice el 35 del daño Durante 2 segundos lo reduzco Y cuando le vuelvo a dar a la E Aterrorizo por un segundo a todas las personas que están a mi alrededor Uy no, se lo mató a la Queen Y luego tenemos la R Que la R es lo más hermoso de Warwick Y lo que lo vuelve un campeón divertido De hecho lo bueno es que Puede morirse aquí Es que consiguió R Vale Vale, aquí ya Aquí ya debería de morir Tengo mucha velocidad Voy a ir a por ti, bro Que te mato con una Q, lo siento Vale Y no me muero Vale, es buena Es buena, no me muero Sí, no, es que tengo bastante velocidad Lo malo fue que este hizo el Drake Aquí hice un error mecánico Pero básicamente lo hice por Que es que Luego de este vaqueo Era ir para acá Y custodiar el dragón Para que no lo hicieran Porque es como que Ok Vaquee Ahora tengo que jugar En alrededor de la botlane Sacar algo en la botlane Y luego Drake Pero estaba muy regalado El mal fight Y preferí eso Entonces tengo que jugar Para el heraldo Ahora me toca jugar Para el heraldo La ulti básicamente Pío, la que se armó Allá abajo, ¿no? Vale Tengo que re... No, no hay mucho Tengo que hacer esto Subo al C Y mato abajo Vale La ulti de igual Y que hay que explicar Es muy difícil ¿No? Dependiendo de la velocidad De movimiento que tenga Puedo saltar más lejos O más cerca Entonces Es como que aturdo Al enemigo por mucho tiempo Mientras lo voy aruñando Y Está muy, muy bueno Como pueden ver Aquí tienen las runas Son full de velocidad Uy, men Lo mata a TF Vale No, no, no Yo voy, yo voy No vas a flashear, ¿no? ¿Qué? ¿Qué acabo de ver? No entendí ¿Por qué? Va, aquí podemos matar Aquí arriba Si se pone cof Aquí No, este trolleó No tengo ni que flashearle Ni tirar Cosas Vale Trolleó mucho ahí El Trundel Pregúnten ¿Qué hacía Trondel? Ahí Cuando justo acabamos De matar GG dice Se está comenzando A tiltear, ¿eh? Se está comenzando A tiltear Me quería hacer Un Warwick AP Pero básicamente Quiero que este video Sea un poco didáctico Va a haber Pocos cortes De lo que yo haría En un arranque ¿No? De las cosas Que yo haría En un arranque De aquí Puedo robarle Si viene aquí Le peleo Porque él es todavía A nivel 5 Vale Voy a tener Un trope Él lo va a smitear Subió de nivel De hecho Aquí debo de huir Tranquila Oh man Ayuda aquí Vale Muy mal de mi parte Ahí No pasa nada Muy mal de mi parte Pensé que iba a ir Hacia arriba Pero no No pasa nada Bueno Una vez que hagamos esto Esta compra es muy buena Over extendí muchísimo Y tenía mucho oro No pasa nada Ahora voy a jugar Enrededor A la top lane Y sacar el heraldo Abajo no hay mucho Hinché un poquito Pero no pasa nada Aunque tengo Muy buena velocidad Para ir abajo Pero aquí tengo que jugar Para matar a este Tengo que matar a este Que le va a DPR No me creo que la DPR Cuidado Vale Ya sabe que le estoy yendo Lo que pasa es que Él tiene ulti Aquí acabo de usar Una mala E Vale Esto es bueno Siempre se la hago Se lo va a matar Se lo mata Pero yo debería De matar aquí Yo debería de matar Básico Q Aquí Básico Básico Q Básico Y salgo por la E Vale Complicado Me dejó muy poco Ah muy poco de vida Tengo que vaquear aquí A morir De hecho morir En este no pasa nada No podía hacer nada No entiendo Que hace Rumbel aquí Rumbel No entiendo Que hace Trundle aquí Pero bueno No podía hacer nada ahí Así que preferí Quedarme quieto La hizo bien La hizo bien el Trundle Pero Vale Una vez ¿Cuál es la build? Una vez compramos esto Esto es para Limpiar la jungla Rápido Poder hacer cualquier Campamento Más que nada Tener un poco de AOE Y luego nos hacemos El cercenador ¿Qué es lo que pasa con Warwick? Claro que el cercenador Hay tantos campeones Roto con el cercenador Que están nerfeándolo Necesito ayuda Con la DTF Yo tengo ulti Va Está muerto Está muerto Está muerto Ahí te ayuda Vale Necesito que TF Venga ahora TF Arriba ¿Qué pasa arriba? Ojo Vale Está muerto ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace el Corki? Está loco Está loco El Corki Se va a tiltear mucho Yo creo que el Corki Ya se está yendo FK casi El Corki no le sale Nada bien Y en la botlane Creo que ganamos Tiro TP No sé si jugármela Tiene TP Y tiene ulti Ya el Malcoida Así que no creo Que me la vaya a jugar Heraldo Debería ir dragón Pero mi botlane Está perdiendo Creo que sí Creo que la play Es dejar el dragón Again Otra vez Y hacer el Heraldo Porque es que ese dragón Está complicado Claro Pero es que también No, no Vale Si me dan esta velocidad Creo que voy a ir abajo Aparte todo mi equipo Está rotando Están ahí 100% Atentos Esto es macro Más que nada Sé que murió arriba Entonces va a jugar Por abajo el Trundle Y sé que está aquí Ayuda aquí Hombre ¿Es en serio? Vale No tienes Mike Vale No pasa nada Lo echamos Todavía lo puedo ir a buscar Si quiero Pero ven Esto es muy importante Todo main Warwick Necesita saber esto La sangre Siempre la sigues De hecho hay gente Que me va acá Miren por ejemplo Yo sé que está aquí ahora ¿Ven? Yo sé dónde está yendo Esto es muy importante Como main Warwick Porque es A mí me han dicho Scripter Por tirarle la ulti Cuando lo veo con la W Y me dicen cosas como Que ando scripteando O cosas así Tienes que tener cuidado Está ahí Vale Vale Ni tan mal La partida Vamos 7-2 Ya les digo Debería de haber Backeado Pero A ver Aquí lo detectamos Wey Me acaba de ver Me acaba de ver Creo que el gankeo Es arriba No Me vieron Puede ser como que vaqueo Pero en realidad no Vale No me mata Si me ayuda aquí Ok Así que me mata Trundle es una asquerosidad No puede estar tan roto Es porque no he comprado Pero Trundle anda de broken En la jungla Que no es ni medio normal A quien le tira R Le gana 1v1 Se lo mata No No pasa nada Trundle me está dando mucho asco Últimamente en las partidas Es que te tira esto Y te deja sin armadura Total Pero vamos muy bien Vamos muy bien A ver Aparte tenía mucho Que no jugaba Warwick Así que no está mal ahí De vez en cuando Sacar a pasearlo ¿No? ¡Uh! Ok Ser 2 Vamos ahí Vamos ahí Hay que estar gankeando Como loco Cada 2 segundos Ojo Hay que estar muy atento Al mapa también Pero ya le dije Es un campeón Con el cual Fue El que mayor Miren lo que pega El ser Va Se nota la energía Del ser senador Se nota la energía Del ser senador Le daba una Q Aquí Este está bastante Bajo de vida Pero Está haciendo Los objetivos Como un loco Tengo que gankear Botlane Yo Se están tilteando Aparte Ojo Vamos a este Acampamento Voy Voy Es que sin flash Vale Lo feo Es que no tengo Vale Esto es bueno Ni se esperó Ese daño Da igual Me los mato A todos Que vengan Todos Que vengan Todos Que vengan Que fue Esa ulti De Jinx Que acaba De ser Esa ulti De Jinx Pensé Que era Un cohete Del loco Este Me asusté Debi tirar El Smite Mucho Andi Vale 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 Tiene Tunderlord La Hanna Está Loquísima Dale No hay Cuando Cuando venga Action Debería De morir No Pero no Tires Eso Vale Vale Ahí le sigo Le puedo seguir Pegando No pasa nada A esa ulti Fue totalmente Innecesaria De mi parte No muere No 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 Con Corki Vale No puedo hacer Más nada Aquí De hecho Me estoy muriendo Solo Que locura Vale Vale También se está Quejando De que el Malphi Full Tanque Lo está Matando Es normal ¿No se lo Mata? No Otro Lio No Va Tumban Ahí No Pero Que útil Que es No Men Que 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 Igual Lo alcanzo Pero Mi personaje Comenzó a hacer Cosas Muy Raras Lo alcanzo Da igual Me lo mato A este Le tengo ganita Miren lo rápido Que pegamos Esto creo Que lo gano De hecho Momento Warwick Ojo Lo guiamos No 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 te lo creo No puede tener Todo Gastó Flash Y también Gastó Estello No tenemos Suerte No tenemos Suerte Bueno al menos No estuvo tan mal A ver Son AD 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 Vale no Aquí nos Ponemos esto Y nos ponemos vida Ya aquí vamos a pegar Mucho Y vamos a aguantar Bastante Yo quería Portar Es que sé que Blitzcrank Iba a morir Entonces dije Me voy a por el otro ¿Sabes? Vale Cuando termine esto Voy a tener muchísimo daño También Voy a hacer mucho daño A la gente que tenga mucha vida Y va a ser como lo más core Salió dragón de infierno Deberíamos de priorizar ahora mismo Todos los dragones Esta partida es un poco didáctica Estoy jugando como Para explicar más que nada Lo que haría ¿No? A ver Lo que deberían de hacer Pero está jugando muy bien O sea El Twitterfei está rotando cuando debe Hay veces que se equivoca Pero no pasa nada Holy shit Aquí deberíamos de ayudarlo El problema es que Tienen un Malphite No sé qué está pasando Debes flashear Flashear No lo piense tanto Lo piensa mucho Para flashear Vale Vale, vale Matamos aquí Matamos aquí Buena Hacemos el Drake Y tengo ulti Para no alphite Oh no Acabo Acabo Vale, vale No pasa nada No No Me la acabo de marcar No Vale, vale Tengo que robar esto Como sea Vale, creo que mato aquí Dependiendo de cómo la juegue Siempre me pasa con Warwick Lo de fallar ultis Ok, vale, vale, vale No pude, no pude El loco me dice que la Q me cura Wow, no me digas ¿Sabes? No me digas que la Q No me había percatado De que la Q Me curaba, bro Acabo de fallar una ulti Muy fácil Pero es porque le dio el reset O sea No pensé que se fuera a matar a tiempo A la Queen Que le iba a aguantar un básico Le dio el reset Se movió muy rápido Por la pasiva Y ahí no se la pude pegar Igual debía Hacerla tranquila Ahí debería de morir Tú, que la Jin se está peleando Esta partida va a estar buena O sea Va a estar peleada No va a ser un estompeo Ni nada por el estilo Vale, no Se le cayeron entre tres Eso no tiene ni salvación Estoy dejando un poco vendida Mi línea de arriba A ver Si se queda se muere Este no tiene flash Si la usa antes Lo de saltar Lo hace bien Porque como me le pego Un poco Me voy con él Y salta ¿Qué tiene heraldo? No, ¿por qué está ahí? Vale, tenemos dos ítems Ahora le tenemos que ganar ¿Qué? ¿Qué hizo mi tú? Vale, voy Que le van a deletear Está trolleando mucho la queen Está trolleando mucho la queen No tiene corta cura No tiene penetración Y me está flameando ¡Me flamea a mí! Vas 8-7 Y me flameas a mí Otro claro caso De jungle gap Dice No le voy a escribir nada Es que No le voy a escribir nada Lo voy a ignorar Solamente El loco se queda ¿Sabes? Le están tirando la torre Obviamente Te van a deviar Tienen ulti Y ya Gastó flash el trunder Por lo menos Vale Vale Puedo matar aquí Tranqui Facilito En teoría Vale Pone la trampa No me la puedo comer Porque si no Me mete mucho damage Se van las trampas Y debería de matar Aquí tanqueamos el daño Le meto el fear Y ya Así de fácil Se está tilteando mucho Todo el mundo Se está tilteando En esta partida Peligra, ¿eh? Peligra Se está flameando Todo mi equipo Dios mío Necesito a alguien Ahí no puedo entrar Yo solo De hecho sí Pero con ulti No para de flamearme El equipo Ahí tengo que ir Pero con ulti Si no Tenemos esto Contamos un montón Esto, esto Primero este Primero este Le volteo a este Buena Buena, buena, buena Buena, buena Mi pasiva Listo Muy close esto, ¿eh? Si no es por sana O sea, miren Mi equipo quería Que fuera a defender la torre Y en un 2 Verso 1 O sea, en un 2 V2 con Hana Casi lo pierdo De hecho, ahí ya se murieron Ahí ya se murieron No pueden perseguir Oh sí Qué buena Qué buena, qué buena ¿Por qué le pegan Al Malphite? Yo voy a por él Vale Y reviveron a la Sana Qué buena, qué buena, qué buena Esto se gana, esto se gana Se gana, boys Coim Para de flamear Para de flamear Estaba free La queen no sabe Qué habla Estaba free Dice No sabemos si tiene TP El Malphite Está el trun del vivo Estaba free Dice My god A ver, no tenemos que seguir Buildeando mucha armadura Tienen mucha velocidad Va a estar buena la pelea La partida Porque está Está interesante No pensé que se me fuera A complicar tanto La verdad Después de la peleada Del principio Lo bueno de Warwick Es eso Que mientras menos vida Tienen ellos Es como que te vas Curando un montón O sea, le vas pegando Muy rápido Entonces Yo siempre he dicho Que Warwick es el típico Campeón que para subir Él lo está bien Porque la gente Se confía de Warwick La gente piensa Ah no, Warwick Es un campeón Muy sencillo y tal Pero hay veces Que te hace unas cosas Que te quedas como Loco, que paso aquí Vale, mi equipo Ojo, mi equipo Muy bien de mi equipo Muy bien Los que juegan muy bien De ellos son el trundel Bueno, todos en realidad Están jugando muy bien Tienen que defender aquí Yo hago esto Vamos a ver si está cerca Efectivamente está cerca ¿Qué pasó, bro? ¿Qué pasó, bro? ¿Qué pasó? Ah, ah Ah ¿Qué pasó, bro? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Y, oh ¿Qué pasó? Ahora no, eh Le ganaba 100% El uno para uno Aparte le mitigué Todo el daño Poniéndome una encima Le mitigué Todo el combo inicial De Q Se hizo un rey arruinado De hecho Por eso se curaba tanto No, no puedes ir ahí Siempre mantener Comprar pin Y luego ahora Me puedo ir por estera Con apariencia espiritual Como no tienen AP No tienen nadie AP Debería ir por estera O Un buen ítem Daño Daño y armadura Sería la cadencia La cadencia Tú La danza Pero es que quiero Tanquear bastante Entonces me voy a hacer El estera Y el equipo enemigo Se rinde GG boys GG boys No entiendo por qué La gente se rinde así No entiendo No jungla Le echan la culpa A la jungla Pues nada gente Eso ha sido la partida De Warwick Un poco didáctica Me he enrollado un montón Espero que le haya gustado Estuvo buena Lástima que se hayan rendido Porque la partida Estaba muy divertida Espero que le haya gustado Si ha sido así Recuerden dejarse Un rico like Muchas gracias A toda la gente Que está comentando Últimamente los videos Y le está gustando mucho El contenido del olcito Y nada Nos vemos en la próxima Chao chao